bella vista eh bueno imagínense que están bogotados como he hecho yo aquí se rompió el jet king jajajaja y estamos bogotados estamos a la deriva aquí hubo el guaboncho teniendo un frío nos metimos el agua a estrabar el sol guaboncho ahora puedo buscarle un palo este jajajaja mira como está se está muriendo jajajajajaja ay mi madre nada aquí bogotados miren estos los aviones jajajajaja todavía tenemos que llegar a la casita que es para ahí brincar jajajajaja es una maldición lo que tiene un muchachito este oye es el ski no? es el ski a ver es el ski a ver ah aun esta el ski va como si quieres el ski esto no arranca